Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este videojuego que se llama Burning Lake, un videojuego argentino, o sea que hoy es un capítulo de videojuegos latinoamericanos. Este es un videojuego argentino que hace parte como de una trilogía que se conoce como Pixel Pulps. Son videojuegos con un estilo muy... no sé cómo decirlo, como esto de los primeros juegos de computadora. Sí, que tenían este tipo de estilo artístico, bueno, porque era incluso el alcance que se daba gracias por la tecnología de aquel momento. Y bueno, voy a hablarles un poco de Burning Lake. Verano de 1954, a tres mejores amigos les espera unas vacaciones perfectas, jugando, haciendo planes locos y huyendo de los matones. Hasta que conocen al vampiro. ¿Qué pasó realmente ese verano en Burning Lake? Este videojuego es desarrollado por la empresa LCB Game Studio de Argentina. Y como les digo, este juego hace parte de una trilogía llamada Pixel Pulps. Comenzando creo que por Mothman 1966, sigue Burning Lake y después Basha Knicks. No sé cómo pronunciar bien esta palabra, pero eso es amigos. Entonces vamos a jugar a ver de qué se trata. No sé si se puede jugar con control, pero parece que también lo puedo usar el mouse. Vamos a ver si con control me permite jugarlo más tranquilamente. Episodio 1. Jimmy. Presiona Enter para continuar. ¿Verdad o consecuencia? Dice Christine. La pregunta te toma por sorpresa. Doug, no sé para qué le preguntas. Si siempre elige lo mismo. ¿Consecuencia o verdad? Podemos elegir nosotros. Vamos a elegir consecuencia. ¿Consecuencia? ¿Qué te dije? Aunque te cueste admitirlo, Doug tiene razón. Consecuencia, siempre te pareció la opción más fácil. Christine se muerde el labio. A ver. Ya sé. Vas a probar el nuevo juego de Doug. ¿Eh? ¿No preferís que coma un escarabajo? ¿O que haga la vertical sobre un nido de hormigas? Ustedes ríanse, pero bien que después me necesitan para aprender trucos nuevos. Christine te golpea el hombro. La miras y te sonríe. No se te ocurre nada para decir. Sentís que cada paso que veas sin abrir la boca es otra oportunidad perdida. Y sabes que cuando te acuestes a dormir y repases la secuencia en tu cabeza se te ocurrirán mil cosas que podrías haberle dicho. ¿Te parece escuchar un silbido? ¿Estarás imaginando cosas? ¿Por qué no esperaste a Doug y a Christine? ¿Qué querías probar? ¿Tratas de pensar en otra cosa? ¿Como dice tu mamá? ¿Lo he hecho? Hecho está. Te aclaras la garganta. Queridos oyentes. Sí, la puta madre, dice Doug. Formalmente damos comienzo a un nuevo verano en Burnie Lake. Doug aplaude y Christine se pone a chiflar. Christine es un año y diez meses más grande. Pero cuando imitas la voz del presentador de radio sentís que la distancia entre los dos se acorta. Es prima de Doug y este es el cuarto verano que pasan juntos. Su padre murió en la guerra de Corea y vive sola con la madre. Doug es algunos meses más chico que vos. Tiene doce todavía, pero cumple los trece en unas pocas semanas. Nunca conoce a su padre y su madre es hermana de la madre de Christine. Christine, Doug y vos son hijos únicos. Y lo que había empezado como un chiste terminó formalizándose en la idea de un club. Jimmy, así que pónganse cómodos. Haces una pausa y señalas a Doug y a Christine. Que las nuevas aventuras del club de los hijos únicos están por comenzar. El club había sido de idea de Doug, pero fue Christine quien propuso juntar plata para comprar el viejo autocine de Barney Lake. Dicen que a la noche se pueden ver unas luces extrañas, dice Doug. Christine hace un ruido con la boca. ¿Quiénes dicen? Doug no responde. No serán los faros de autos fantasmas, ¿no? Pregunta Jimmy. Vos reí. Doug respira profundo y mueve la cabeza de un lado para el otro. Pero murió gente en ese incendio. Christine pregunta. ¿No le ves la cara, Jimmy? Christine, te están jodiendo. Doug se ríe y te hace algunas muecas. Deja soltar una carcajada y amagaza pegarle en el estómago. Llegan hasta el viejo psicomoro. Y tratas de borrar el recuerdo de aquella vez en la que no te animaste a besar a Christine. Pregunta Christine. ¿Jimmy? La consecuencia. Todo había comenzado dos veranos atrás. Doug les había mostrado un libro lleno de trucos viejos con el que estaba obsesionado. No les quiso contar dónde lo había encontrado. El libro tenía trucos y juegos con cartas, dados, fósforos. Doug dice. La lata en la que ponemos la plata nos va a quedar chica. Doug abre la mochila, saca un mazo de cartas y te lo alcanza. En las últimas vacaciones se habían juntado una cantidad de dinero suficiente como para ilusionarse. Sí, ilusionarse. Dice Christine. Recuerden lo que prometimos. Christine se acomoda el pelo detrás de la oreja. Antes de que el miembro más joven del club cumpla los 18 años, Doug se golpea el pecho. Ese soy yo. Vamos a comprar el autocine. El solitario que inventé va a llenarnos de plata. Se llama solitario 10. Ya van a ver por qué. La idea es empezar desde la carta dada, vuelta y sumar 10. ¿10? ¿Pero la J no vale 11? Sí, la J11, la Q12 y la K13. Entonces, Doug hace una pausa antes de revelar la clave de su creación. Según cuál sea el color de la carta que empieza la suma, las cartas que bajas van a sumar o restar. Ah, interesante. Aunque lo intentes, te cuesta seguir las instrucciones de Doug. Doug parece darse cuenta y te hace una seña para que tengas paciencia. Si la primera carta es roja, las cartas rojas van a sumar y las negras a restar. Y si es negra, las cartas negras van a ser las que suman y las rojas las que restan. ¿Y qué pasa si no puedes sumar 10? Das vuelta a una carta nueva y seguís con eso. Christine se queda pensando. Parece estar a punto de decir algo, pero al final se arrepiente. Y escuchen esto. Doug no puede ocultar su excitación. Si sumas 10 usando las 10 cartas disponibles, gritas Super 10 y ganas directamente. Doug te golpea el hombro. Llegas a hacer un Super 10 y te regala una consecuencia. Pero bueno, empeza. Si te quedas sin cartas para dar vuelta y no puedes sumar 10, contamos las cartas que haya en el pozo y ese es tu puntaje final. Entonces, elijo una carta. Vamos a elegir primero una carta. Se supone que la idea es... Ah, puedo hacerla con el mouse, ¿no? No, no. Hay que elegir a cuál carta voy a elegir. Mover cursor a la derecha. A la izquierda. Pues a ver, ya tenemos 10. Tocaría restarle, ¿no? Podría ser... Restarle 3. No, restarle 4 y después sumar 6, por ejemplo. Podría ser agregar carta. Ahora, elegir una carta. Ahora, 6. Ahí ya quedó en ceros. Elegir una carta. Elegir una carta. J da 11, ¿no? Entonces, sería agregar carta. Después, elijo otra carta. Vamos a... Mover el cursor a la derecha. Vamos a colocar esta. Pero, ¿por qué dice que 12? Que en verdad 12 tengo en este momento. Si comencé con la 10. Ah, ya, ya, ya. Resté 4. Resté 4. Quedan 6. 6 y 6, 12. Más J, que son 11. Ah, ok. Ya entendí, ya entendí. Elegir una carta. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Ah, no, mentiras. Ah, no, la embarré, la embarré, la embarré, la embarré. Claro, acá yo tenía que agregar esta. Me da 9. Y ahora, ¿cómo hago para agregar otra y que me dé las 10? Terminar turno. Dar vuelta a una nueva carta. Ahora es una R. Elegir una carta. A las rojas ahora son las que suman, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8. No, pues a ver. Agregar, mover. Y vamos a agregar esta carta. Nos da 12, ¿cierto? Si elijo otra carta, puede ser, por ejemplo, el 9. Con el 9 me quedarían 3. Sí, 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 sí. Ya me di cuenta cómo podemos hacerlo. Agregar carta. Agregar carta. Ah, esto es, esto es, yo pensé que era un 0. Es una Q. La embarré. La embarré, la embarré, la embarré. Agregar. Ay, no, la embarré. No, la embarré. Agregar suma al pozo. No, dar vuelta a una nueva carta. Ahora sí lo podemos hacer. Ese es un 8. Entonces, elegir una carta. Vamos a agregar. Ah, no, mentiras. Esto no, esto no, esto no. Ese no. A ver. A ver. A ver. Podemos sumarle. Este 9, por ejemplo, nos da 17. Y con 4 y 3, ahí nos da. Ahí nos da para bajarle. Agregar carta al total. No, no, ¿qué? Así. Y después. Mover cursor. Y agregamos y está el total. Y nos da 10. Terminar turno. Dice agregar suma al pozo, ¿sí? Uy, ¿qué? No entiendo. Me perdí. Bueno, sigamos. Entonces, elegir una carta. Tenemos un as, o sea, 1. Mover carta a la derecha. Agregar carta. Agregar carta. Otra vez de no queda con una. Elegir carta. ¿Cómo sería ahí? Tenemos una, entonces necesitamos 8, 9, 10, 11. No, porque te necesitaríamos quitarle dos. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí nos sirve. El 8. El, ay, no, ¿qué acabo de hacer? Agregar a la carta al total me da 10. Pero, pues, J. J. ¿Cuánto es que me agrega? 16. No, la embarré. Ahí recuperó 5, pero con el as, no recuperó nada. No, la embarré. Dar vuelta a una nueva carta. El 5, 5, a ver. Mover cursor a la derecha. Ya sé. Agregar. Y después elegir otra carta que creo que la J es la que, la que queda, da 10. Ahí está, mire. Terminar turno. Agregar suma al pozo. De nuevo, ¿cierto? Un as. Mover cursor. Mover. Ah, está súper fácil. Porque agrego esta carta. Y muevo. Agrego el 9. Y eso me da. ¡Ay, no! Era una sola. Y ahora una que le quite. Que le quite. A ver. Esta solo me quita 8. A ver. Ahí quedó en ceros. Y voy a elegir. Esta. No. ¿Qué hice? No. Que otra vez en ceros. Pero es que ya no tengo rojas. Dar vuelta a una nueva carta. Un 7. Elegir una carta. Pues un 3 y ya. Terminar turno. Agregar suma al pozo. Tengo que lograr. ¿Cuánto? ¿Cuántas estrellitas? Elegir una carta. A ver. Mover cursor a la derecha. Fácil. Agregamos el 9 y ya. Ahí ya nos da 10, ¿no? ¿Pero qué? ¿Nunca se van a acabar las cartas? Elegir. ¿Ale? ¿Puedo dar salir? A ver. Démosle salir. Repartir y no dejar de jugar. No podéis concentrarte en el juego. ¿Será un buen puntaje? Cristín, primo. ¿Qué? Cristín parece disfrutar la situación. Hay una forma más fácil de hacer un super 10. No. ¿Qué decís? Cristín empieza a explicar algo, pero le dejas de prestar atención. Uy. Son un pitido. Escuchas un silbido que te cierra el estómago. Ves a Brandon a lo lejos y el corazón se te acelera. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Brandon? Te están buscando. Uy. Jimmy. Chicos. Me mandé una cagada. Doug y Cristín se callan de repente. ¿Cómo que te mandaste una cagada? Jimmy. Señalas un punto en el horizonte y la voz se te quiebra. Es que, Brandon, haces una pausa y tratas de sonar más seguro. Ayer jugamos a los dados y lo desplumé. O sea, le asomo que le quitó el dinero. Apostaron. Cristín te pega en el hombro y Doug se agarra la cabeza. La puta madre. Nos van a matar. Vamos, dale. Agáchense. Casi dos años te lleva a Cristín, pero hay veces que te sentís mucho más chico al lado de ella. Caminan sin parar durante más de media hora. Si no nos mata Brandon, nos va a matar el calor. Miras a Doug. Doug, la crema que usa es invisible. Y aunque terminaste acostumbrándote y ya no la sentís como antes, tiene un olor muy particular. ¿Será verdad lo que dice la madre? Doug es el único chico que conocéis alérgico al sol. ¡Guau! No puedo creer que no nos hayan esperado, Jimmy. Que no nos hayas esperado, Jimmy. Entonces les intento explicar. Brandon quería revancha. No pensé que descubriría el truco de Doug. ¿Pensaste? ¿Pensaste? Ese es tu problema. Pensas demasiado. Te quedas callado y miras para adelante. No te animas a sostener la mirada de Cristín. Perdón que los interrumpa, dice Doug. Pero llegamos al río. Little River es uno de los afluentes principales del Largo Bernie. ¿Serás seguro? Respiras profundo y cruzas el puente viejo a toda velocidad. La distancia te tranquiliza, porque aunque sabes que te gusta, te sentís intimidado por Cristín. Dale, Doug. No seas cagón. Doug mira a Cristín y Cristín le señala el puente. Te toca. Doug empieza a cruzar. Una tabla se mueve y deja escapar un grito. Cristín se ríe y sentís un vacío en la panza. El mismo vacío que sentís cada vez que te acordás que Cristín está de novia hace varios años con un chico de su pueblo. Y que cuando termine el verano, volverá con él. Ok, al parecer nuestro personaje está como enamorado de Cristín, ¿no? Allá. ¿Ven? Dice Jimmy. Sí. ¿Qué será? No tengo idea. ¿Quieren que vayamos? Cristín asiente y Doug levanta los hombros. Nunca había estado en esta parte de Barney Lake. ¿Cuándo caminamos ya? ¿Cuánto caminamos ya? Todavía no es lo suficiente, dice Cristín. Brandon es... Cristín parece buscar la palabra justa. Rencoroso. Un hijo de puta, pensás. Caminas más rápido tratando de olvidar algunas cosas. Cristín te sigue de cerca y Doug más atrás. ¡Guau! Una nueva mace para el club. Es como una casita, ¿sí ven? Tienen mi voto, ¿eh? Estará desocupado, pregunta Doug. Vayamos a ver, dice Cristín. Corren hasta la entrada del molino con una energía sorprendente. Aunque la puerta está abierta, el olor a encierro es intenso. Hay un tipo ahí, dice Doug. ¡Oh, eso ya sé qué es! Viejo, sol. Por unos segundos nadie dice nada. Está escapando, si ven que está como oculto, en la sombra. Doug parece acordarse de algo y empieza a revisar la mochila. Mi mamá compró esta crema para la alergia, dice Doug. El viejo, dice, sol. Hay algo en la desesperación del hombre que te conmueve. Le agarras la mano a Doug y negas con la cabeza. Pensás en tu abuelo. El día que murió le habías leído una carta de tu abuela. Cuando terminaste y pensaste que se había quedado dormido, te levantaste con cuidado y caminaste hasta la puerta. Pero no estaba dormido. Con un hilo de voz te pidió que cerraras todas las cortinas. Eran las tres de la tarde. Media hora después lo encontraron muerto en su cama. Y podés jurar que estaba sonriendo. Jimmy dice, no necesita ninguna crema, Doug. Solo quiere un poco de oscuridad. O sea, ya se dio cuenta de una vez que el tipo está espantado por el sol. El sol entra por dos ventanas. Una bien alta, la otra llena de vidrios rotos. Entonces buscamos... Ah, ¿ayudarle a tapar las ventanas? Uy, ¿qué hacemos? ¿Será que nos arriesgamos? Tapemos la ventana. A ver. Pensás en pedirle a Doug y a Christine que se paren enfrente de la ventana más baja. Pero está llena de vidrios y parece peligroso. En cuanto a la ventana más alta, no hay forma de taparla sin usar algún tipo de herramienta. Entonces busquemos entre los escombros. Agarrar manta, mover viejo arado, agarrar caña. Una manta. Levantar la manta y la sacudir un poco. Mover viejo arado. Agarrar caña larga. Creo que con la caña podemos... Creo que con la caña podemos... En un rincón del molino encuentras algunas cañas largas. Agarras una. Y movamos el viejo arado, ¿no? Apóyalo contra la ventana alta. Sí, contra la alta. Deja la caña y la manta en el piso. Le pedís ayuda a Doug y a Christine. Y levantan el viejo arado. Es muy chévere porque es como una novela interactiva, ¿no? Lo acercan hasta la pared y lo apoyan tratando de tapar la luz que entra por la ventana alta. Jimmy, mmm, sigue entrando luz. Apóyalo contra la ventana con vidrios rotos. Hagamos algo mejor. Indicas con la cabeza y vuelven a mover el arado. Cuidado con los vidrios. Lo acercan a la ventana y lo apoyan con cuidado para tapar luz que entra desde afuera. Excelente. Uy, se apagó. Qué chévere. La escena muestra que se apaga. Seguir buscando ahora tapar las ventanas. Las piensas siempre y la duda, Christine, que se paren enfrente de la ventana más baja. Pero está llena de vidrios y parece peligroso. En cuanto a la ventana más alta, no hay forma de taparla si no la... Ah, ok. Entonces, pues sigamos buscando entre los colores. Ahora sí, agarramos manta. Agarramos la caña. Y ahora sí, tapar las ventanas. Usar caña y manta con ventana alta. Se te ocurre algo. Es la misma técnica que usa tu mamá para sacar telas de araña en los techos altos. Solo que ella usa la escoba y un trapo viejo. Poner la manta sobre la caña y apoyar la caña contra la pared. Intentas tapar la luz que entra por la ventana sin éxito. Necesitas otra caña para poder estirar la manta y ocupar más superficie. Seguimos buscando entre los escombros. Agarra otra caña larga. Ahora sí, tapemos las ventanas. Usar segunda caña con ventana alta. Apoyar la segunda caña contra la pared y la metes bajo la manta. Moviendo las dos cañas con cuidado, logras que la manta se estire hasta tapar toda la luz que entra por la ventana alta. El viejo se queda como... ¿Y qué hace Doug? ¿Le va a dar agua? La cantimplora de Doug rebota contra una de las paredes y cae sobre los escombros con un ruido seco. No estás seguro de haber visto el golpe. Y te preguntas si no será tu cerebro tratando de reconstruir la acción a partir de algunos detalles. Agh, dice el viejo. Ayudan al viejo a levantarse. ¿Quién es este viejo? ¿Y por qué está vestido así? Giran la cabeza en dirección a la puerta. El viejo levanta la mano sin dejar de mirar al animal. ¿Qué está haciendo? ¿Lo notizó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ni Doug, ni Christine, ni vos se mueven. Pensás en Brandon riéndose de cómo mataban conejos con sus hermanos. Tenés que apuntarlos con la linterna. Se quedan congelados como idiotas. Te acercás despacio y un buen batazo hace el resto. ¡Oh! Sacó los colmillos, pero lo que siguió no fue ningún batazo. Christine, Jimmy. ¡Wow! Mordió al venadito. ¿Pero lo habrá matado? Yo creo que sí. El cuerpo del ciervo ya se inerte a los pies del vampiro. Es mediodía y el mismo sol que taparon hace un rato brilla con toda su intensidad sobre Bernie Lake. ¡Pues madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Los mordió? ¡No! Llegaste al final de la demo de Bernie Lake. Bernie Lake, la segunda aventura textual de nuestra serie. ¿Ven? Es la segunda. De la serie Pixel Pulp se encuentra actualmente en producción. Bueno, ahí dicen que en producción, pero porque es la demo. Pero realmente el juego fue estrenado el año pasado. Estén atentos y tendremos novedades en breve. Hasta el próximo Pixel Pulp. Pues bueno, amigos, eso es todo. Bernie Lake, una serie de precisamente como aventuras textuales, ¿sí? Pero con decisiones, ¿sí? Y digamos que se siente como leyendo un pequeño cómic, ¿no? O esas precisamente como esas historietas tipo Pulp, súper viejísimas, más o menos. Entonces, la historia me ha intrigado porque no sé si el vampiro les va a hacer daño a ellos. O todo lo contrario, se volvió amigo de ellos. Entonces, muy interesante. Bueno, amigos, eso es todo. Videojuego argentino. Nos falta probar la parte anterior y la posterior a Bernie Lake. Eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias.